Buenos días chicos, con todos. Hoy día vamos a empezar un bimestre más. Ya empezamos, como le dije ayer, el tercer bimestre, ya de este año, que ya no se nos está acabando, que terminamos de empezar recién el tercer bimestre para después a pasar el cuarto bimestre. Entonces, vamos a trabajar un tema hoy día, que les enviamos, estamos trabajando, que es el, que nos habla del virreinato. ¿Qué nos habla el virreinato? ¿Qué nos está hablando este virreinato? Dice que el virreinato del Perú, dice, que fue creado, dice, por el rey de España, dice, por el rey de España, Carlos I, entonces dice que aquí fue creado, dice, cuando fue rey, el rey Carlos, en el año mil quinientos, dice, cuarenta y dos, miren, este año, dice que fue rey, ya, esto abarco, dice, casi toda la América del Sur, como los actuales países del Perú, ¿Ah? ¿Cuál países tenemos nosotros acá en el Perú? Que son Ecuador, Colombia, Bolivia, Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay, incluso Panamá en América Central. También, la capital del virreinato, dice, se estableció en la ciudad de los reyes, Lima, ¿Por qué dicen Lima? La Lima, ciudad de los reyes, ¿Ah? Porque antiguamente, cuando nosotros nos trasladamos a Lima, siempre encontramos casas virreinales, ¿Ah? Porque antiguamente, antes eran virreyes, en esos años de mil quinientos treinta y cinco, en mil quinientos cuarenta y dos, entonces, antes eran virreyes. quienes gobernaban, eran los virreyes, ¿Ah? Ellos eran los que gobernaban, ah, por eso dice que Lima, es la la Lima virreinal, ¿Ah? Eh, a veces hay un sitio por la Lima principal, por ahí, donde vemos unas casas de virreyes bien bonitas, ¿Ah? O que todavía se mantienen esas casas de los virreyes. fundada en mil quinientos, dice, treinta y cinco, por los españoles, y fue uno de los más importantes, dice, de América, ¿Por qué dice que fue? Porque dice que fue muy importante para América. Ustedes saben que América se divide en América del Sur, América Central, y América del Norte. Norte. Pero fue muy importante para América, dice, ¿Ah? El más representante del virreinato dice que fue el virrey, ¿Ah? Mírenme, fue representado por el virrey. ¿Quién era, dice, el representante directo? ¿Quién? Del rey, ¿Ah? Quiere decir que el virrey, el el virrey era el representante directo con el rey, quiere decir que cualquier cosa que pasaba, o quería hablar, el virrey tenía que ser directo a dos, a quién, ¿Quién? con el rey. El rey. El rey. En total dice que gobernaron cuarenta virreyes, siendo el primer virrey, dice, mire, el primer virrey, Blanco Núñez de Vela, él fue el primer virrey de los cuarentas que vine a ser uno de los, antes no eran presidentes, antes eran virreyes, ¿Ah? Y este uno, uno de los primeros virreyes, dice, que fue Blanco Núñez de Vela, y el último virrey que tuvimos fue José de la Serna. Ese fueron los primero y último virrey, porque después del del último virrey ya empezaron a avanzar los que son los presidentes, que ahora contamos nosotros con presidentes, ¿Ah? En nuestro gobierno que tenemos que son de cinco años que gobiernan cada gobernante, ¿Ah? La principal actividad dice económica fue la minería, luego estaba el comercio, los impuestos, los obrajes. También nos habla del y la agricultura no tuvo un desarrollo muy importante, quiere decir que la agricultura no, no tuvo una, un desarrollo mucho, no se desarrollaron en esta agricultura, no, 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 como dice, no sobresalieron mucho en la agricultura. Por eso sí que no fue un desarrollo muy importante para ellos, ¿Ah? También nos habla, dice, la organización social en el Virnato estuvo, estaba, también dice, estaba diferenciada, se diferenciaban aquí lo que es la organización social. ¿Por qué social? ¿Por qué decimos social? Porque se dividió en cuatro, en cuatro lugares, en cuatro, como una pirámide que se dividió en cuatro, ¿Ah? Que quiere decir, en el primer lugar estaban, dice, arriba, arriba, el primer lugar donde eran, eran los españoles, ¿Ah? Estaban arriba en el primer lugar para ellos, eran importantes los españoles. En el segundo lugar estaban los criollos. ¿Quiénes eran estos criollos? Estos criollos eran los hijos de los españoles, ¿Ah? Nacidos en América. Quiere decir que estos hijos, en el segundo lugar estaban los criollos. ¿Quién eran los hijos que eran nacidos de los españoles, pero nacidos en América? Los que venían, los que venían de otros sitios, no, no eran, eh, eh, permitidos en este segundo lugar. Siguiente, los mestizos, hijos de los españoles con indígenas, ¿Qué quiere decir? Que aquí, eh, tuvieron hijos con otras personas, pero eran indígenas, en la cual ellos también podían estar incluidos en este segundo lugar. En tercer lugar, en tercer lugar estaban los indígenas, ¿Ah? Aquí también, eh, eh, personas que también pertenecían a ese tercer lugar, los indígenas. Y por último, teníamos los que eran los negros y los mulatos, ¿Ah? Cielo, estoy explicándonos, creo que te escribí bien. Exacto. Aquí, en el último, los esclavos y los mulatos eran los, los que tenían que trabajar, esforzarse mucho para, para obtener lo que ellos querían, por eso dice que muchos los discriminaban a los que eran a los esclavos, y muchos discriminaban a los mulatos, ¿Por qué? Por el color de la piel, ah, ahora se ve muy poco ya esa discriminación, no se ve mucho, ah, pero antiguamente, sí se veía mucho lo que era la discriminación, ¿Ah? Entre las personas negras y las personas mulatas, la gente no se querían juntar, decían que porque eran negros, tenían piojos, o que eran sucios, no, el, el racismo mucho se vio aquí, por eso los, lo desunieron y lo pusieron por último, con, con los esclavos y los, con los esclavos negros y los mulatos, ¿Ah? Entonces, ellos tenían que servir, ah, mucho, mucho hablaban de estos, este, esclavos y los maltrataban, ¿Ah? ¿Por qué? Por ser de raza negra o ser raza, eh, mulata, chicos. Entonces, entonces, por eso eran esclavos. Antiguamente también los tenían encadenados a ellos, ¿Ah? Los encadenaban para que ellos trabajaran, ¿Ah? ¿Por qué? Para que no se vayan, dice, ah, los, los, los ponían lo que eran, eh, las, las cadenas, ¿Ah, chicas? Cuando hablamos también, eh, aquí en el Virreinato tenemos, encontramos muchos aportes culturales por su religión, muy importante la religión que ellos tuvieron, ¿Ah? Así como nosotros ustedes tienen la religión católica, ellos también se basaron a diferentes religiones, ¿Ah, chicos? Eh, muchos se basan a diferentes religiones porque se sigue viendo lo que es las religiones católicas, budismo, judismo, cristianas, entonces encontramos diferentes religiones en las que cada uno es digno de cada religión que tiene, ¿Ah? El idioma principal que tenía el Virreinato era el castellano, ¿Ah? El castellano es el idioma que nosotros hablamos, ¿Ah? Nosotros mucho hablamos el castellano y dice que es un idioma muy bonito porque hay países que le gusta nuestro idioma y como uno de ellos el himno nacional, dice que eh de eh lo que le gustan a ellos del Perú es el himno nacional porque si tiene unas notas musicales bien bonitas, entonces ellos mucho le eh no eh utilizaron lo que era el castellano, ¿Ah? También dice que con ellos vinieron a los que vinieron con el Virreinato vinieron la rueda, la polvo, el arado, las armas, el metal, el vidrio, la brújula, la imprenta, mira, ahora cómo ha venido cambiando desde este año de mil quinientos treinta y cinco o a o desde mil desde que empezó el Virreinato en mil quinientos cuarenta y dos, miren cómo ha vendido cambiando, antiguamente era imprenta, eran unas máquinas, pero enormes, máquinas que trabajaban y eran imprentas, ahora no, ahora ya hay máquinas modernas, ¿Ah? Ahora imprimimos, hay impresoras, ¿Ah? Y ¿Cómo se llama? Y utilizaban eso, ¿Ah? Utilizaban mucho lo que era la pólvora para 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 caiga explosiones, para eh recurrir para eh eh obtener los minerales, ¿Ah? Obtener la rueda, el arado para su agricultura, para que para quedar en el en la tierra, mueman la tierra eh la brújula, ¿Por qué fue ese importante la brújula? Porque con gracias a la brújula ellos cuando salían a navegar o salían a eh ahí ellos se se guiaban se guiaban con la brújula ahí ellos se ahora ya usamos brújula a veces eh estamos ya con nosotros ya sabemos lo que son las las coordenadas los los puntos cardinales entonces no usamos mucho lo que es el la brújula pero esos este señores que se van al mar a pescar a a a irse de un lugar a otro que vienen ellos utilizan mucho lo que es la brújula para ellos ver dónde se ubican ¿Ah chicos? También dicen que tú quieran los productos alimenticios como el trigo, la cebada, la caña de azúcar, el garbanzo, las lentejas, la zanahoria, el nabo, la cebolla y mucho más ¿Ah? son productos alimenticios que nosotros consumimos ¿Ah? Gracias a ellos vinieron ellos muchos alimentos tuvimos muchos alimentos en la cual nosotros consumimos eh antiguamente la gente usaba lo que era la cancha de maíz tostado ¿Ah? No había ni pan no había mucho de eso ¿Ah? Ellos tostaban su maíz para ellos consumir como el pan como pan ellos esos alimentos ¿Ah? Eh usaban mucho lo que eran las menestras que como vemos eh utilizaban ellos chicos ¿Ah? Entonces miren en el eh productos alimenticios fueron también muchos eh a pesar que no sobresalieron mucho en la agricultura pero igual ellos tenían que a a a sembrar esos cultivos para obtener y alimentarse ¿Ah chicos? también trajeron también trajeron animales como el cerdo la gallina el caballo la mula y el asno ¿Por qué trajeron estos animales? Porque eran consumo también y con ellos podían trabajar también ¿Ah? Con el caballo con la mula y el asno lo agarraron como arados ¿Para qué? Para su trabajo de su sacra de su a eh su arquitectura todo muchos trabajaron ellos lo que y los animales que fueron muy necesarios el cerdo que ahora lo comemos nosotros lo comemos nosotros la gallina que comemos nosotros y muchos más otros animales también eh trajeron ellos muchos animales en la cual nosotros ya consumimos también hablamos de su arte como como la pintura la escritura y la la arquitectura ellos mucho eh le gustaban lo que eran las pinturas ¿Ah? Eh lo que era el arte rupestre ¿Ah? Ustedes han visto ¿Ah? Eh hay una película en la era de hielo ¿Ah? Que se ve ¿Ah? El arte rupestre en las rocas que se ve ese es el arte rupestre que ellos utilizaban en las mismas paredes en sus cuevas ellos mismos dibujaban sus sus dibujos ¿Ah? Plasmaban ahí sus dibujos en las artes rupestres ¿Ah? Entonces por eso se ve mucho lo que es el arte ellos utilizaron en la escultura en las pinturas ¿Ah? Que se ve mucho ¿Ah? Entonces chicos eso es sobre referente al virreinato ¿Ah? Que quiere ser virreinato del Perú. Antiguamente usaban diferentes ropas ¿Ah? Usaban diferentes ropas ¿Ah? Usaban diferentes ropas vestimentas usaban vestimentas usaban las mujeres que usaban a ver ¿Quién me dice que usaban? Porque eso un un este muchos usaban lo que eran los 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 hombres utilizaban mucho y la mujer ¿Qué utilizaban en el tiempo del virreinato? A ver la tela de los ¿Cómo se vestían las mujeres? A ver Tania A ver ¿Quién me levanta la mano? A ver chicos no hay nadie entonces antiguamente las mujeres usaban eran tapadas ¿Ah? Usaban unas unas este unos velos unos abanicos unos faldas bien largos unos vestidos los hombres utilizaban eh a una unos los conocen como los pingüinos que decían una ropa de pingüinos bien a su sombrero a su bastoncito usaban el los el virrey antiguamente ¿Ah? Su vestimenta muy tradicional tradicional y conocida que eran los que usaban mucho lo que eran el los virreyes ¿Ah? Se vino cambiando constantemente ido cambiando la época han venido cambiando los siglos del siglo y entonces se ha ido cambiando lo que es esto ¿Ah? la la vestimenta la vestimenta que usamos ahora ya miren ya somos más modernos usamos diferentes ropa de vestir ¿Ah? Eh nuestro modo nosotros de vestir de cada uno de cada uno ¿Ah? Ahí tenemos chicos una tarea a ver a ver ahí dice una de las tareas dice investigas ¿Cuáles serán las obligaciones? del rey ¿Qué van a realizar ustedes ahí? Van a buscar y lo van a investigar ¿Qué obligaciones tienen el rey? Así como ustedes ¿Qué obligaciones tienen ustedes? De estudiar de alimentarse de estar limpios eh ayudar en casa entonces el virrey también tuvo obligaciones que realizar entonces ustedes van a investigar ahí ¿Qué obligaciones tuvo el virrey? Segunda pregunta dice investiga y explica de qué ¿Qué forma explotaban los españoles a los indígenas a los indígenas aquí que vamos a investigar cómo los españoles eh que éramos eh cómo explotaban a los indígenas en las chacras eh de repente los castigaban haciendo otras cosas eh lo castigaban de repente parados que se queden entonces ahí vamos a investigar que cómo ellos eran castigados estos indígenas ¿Ah? Porque los indígenas eran personas bajas ¿Ah? no era como arriba el virrey el rey eh todos los españoles entonces no era igual ¿Ya chicos? Y por último dice pego una imagen del primer y el último virrey ¿Ah? A ver Entonces ahí van a pegar ustedes chicos el teléfono está apagado Muy bien sí se mueve entonces ahí tienen tres actividades que realizar y lo dibujan y por último el número cuatro chicos me van a dibujar la vestimenta cómo vestían los virreyes la tanto el rey como el virrey la reina bueno la esposa de los virreyes los los españoles los virreinato cómo era su vestimenta en el tiempo del virreinato ahí está en la última va a escribirme cómo era la vestimenta en el virrey nato cómo era la vestimenta en el virrey nato cómo era la vestimenta en el virrey nato yo hace un frío eso así ¡Gracias!